Que linda que está Sos un caramelo Te veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero los asaltos Así juego a la botecita Con vos Mi bomboncito Que excitante que estás Tendrías que saberlo Esa cola es la manzana Más buscada Y esos senos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un telo Con vos O quizás En un auto Han pasado cinco años Asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando Mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis Lo dijo mi psicóloga ¿Haría bien a la terapia? ¿Haría bien a la terapia? ¿Haría bien a la terapia? Oh, oh, oh Alejarme un tiempo Unos setenta años ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijos De vez en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amarnos Me ha pasado mi hora Quien robó mis años Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine en un hospicio Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos Tomo una botella Tomo una botella